¡Hola chicos! Hoy os voy a traer un vídeo súper rápido, ¿vale? Antes de empezar, hoy es mi cumpleaños, mi cumplo 21 años, ¿vale? Y estoy muy contenta y estoy emocionada y estoy... ¡Ah! Porque he recibido un montón de comentarios vuestros en Instagram, mensajes privados, un montón de comentarios en Twitter, felicitándome y todo el rollo Y estoy pues súper contenta porque no me esperaba tener tantas felicitaciones, ¿no? Y también hay gente que me ha hecho dibujitos y todo eso y estoy como muy... ¡Oh! Todo muy guay Y desafortunadamente en cuanto acabe esto me voy a tener que ir a la biblioteca y celebrar mi cumpleaños sola con mis apuntes y mis cosas allí Pero bueno, no pasa nada porque lo fuerte ya lo he celebrado Y bueno, lo dije en Twitter pero dentro de... seguramente la semana que viene subiré un vídeo con todas las cositas del salón, todas las cosas que me regalaron y tal O sea que tener un poquito de paciencia por favor porque tengo que editar... Bueno, grabar ese vídeo, editarlo... Tengo que recolocar toda la habitación en plan los posters y ponerlos y ya grabar con ello puesto O no, no sé lo que haré Tengo que editar tres vídeos más, editar... ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Los speed drawing del dibujo de todo lo que... de mi norilla O sea que tengo que hacer muchas cosas y tengo muy poco tiempo, pero a partir de la semana que viene iré haciendo cosillas, ¿vale? Poco a poco Así que tener paciencia y nada, pues estoy contenta Hoy es mi cumple y quería subir un vídeo hoy en plan... ¡Oh! Tener un vídeo en el canal de mi cumple Y... bueno... Hoy es el comeback de Monsta, ¿vale? Es el primer comeback que vivo porque sí que llegué para el de Shine Forever y estaba presente Pero aún no tenía ese sentimiento de mon bebé que tengo ahora, ¿no? Y estoy muy emocionada porque no he visto absolutamente nada, solamente he visto el stage, que lo veré también O sea, veré el envy y el stage, ¿vale? Con vosotros y reaccionaré a ellos Y estoy muy, 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 muy emocionada y espero que ganen el first win Y estoy triste, por otra parte, porque he visto comentarios en Twitter de que no estaba subiendo mucho en las... En las... bueno, en las... no me sale ahora, en las listas Y... no sé, no sé, estoy triste por esa parte porque es que no sé qué más hacer o qué puedo hacer más porque es que... no sé Así que nada, espero que esta vez ganen el first win y que tengan lo que os merecen En fin, que lo vamos a ver, ¿vale? O sea, vamos a ver el envy primero Y voy a dar al play, me voy a callar ya y voy a empezar a gritar porque estoy muy nerviosa Vale, vamos a ello Voy a subir el volumen, ¿vale? Que esté todo correcto... vale, está todo correcto Y vamos a empezar... ¡Ay! Estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa Vamos a ello Va Vale ¿Está en HD? Sí Volumen a tope Sí Un, dos, tres Y le doy al... Play ¡Ay! ¡Qué guapo mi inyecto, tío! No he escuchado nada, ¿eh? Ni Dramarama ni ninguna canción del álbum Es la primera vez que lo escucho, tío Vale, o sea, esto ha pasado ya Están muy guapos todos Y que yo ni el que más No, 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 no ¡Ay, qué guaposan! Oh que gracias a ese hombre ¡Ay! ¡Fue! ¡Fue! ¡Adiós, tío! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Uy, tío! Vayamos atrás ¡Es un tío dado! ¡Ay, me gusta mucho la canción! ¡Me gusta un montón, me gusta un montón! ¡Me encanta que cantan tío! ¡Ay, eres tío! ¡Me cagaste contigo! ¡Ah, qué guapo, tío! ¡Mira! ¡Es que son más! ¡Ah, guapo, tío! ¿Sueve más que esto? ¿Sueve ese beso? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué guapo está conmigo, tío! ¡Ay, por suerte vuelven atrás! ¡Ah, sí! ¡No se lo pasa, porque si no me muero! ¡Me encanta la base, tío! ¡Ajá! ¿Pero por qué son bien así? ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy sudando! ¡Eso es todo! ¡No! ¡No hay más, por favor! Porque esto me sabía muy poco Que un gong tío no va a ser más guapo Vale, ¿me crece? Vale, ¿está pasando en el gong tío? Vale ¿Cómo que puedo controlar el tiempo que nos persiguen? Por eso ¡Ah, por eso lo de eso! ¡Me encanta arriba! ¡Oh, se ha roto! ¡No, a ver, ¿qué pasa? ¡No! 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 ¡A ver, no entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! O sea, vuelven atrás Pero es al revés O sea, quien tiene la siguiente es Kiyun No, no, Yuhon Es Yuhon Es Yuhon, perdón, quien está arreglando el reloj ¿O cómo va? O sea No lo sé Tengo que volver a verlo No lo sé Pero no puedo agarrar más el vídeo Me estoy quedando flipando O sea, no entiendo Vale Necesito ver el show Necesito ver el stage O sea A ver Vamos a ello Me ha encantado la canción Me ha encantado el baile Me ha encantado el envi Me ha encantado todo O sea, lo juro Están todos preciosos Y en serio Es que no sé qué decir O sea Estoy flipando Estoy flipando Vale Voy a ver el show Que no sé cuál de los dos es Porque hay dos vídeos Y no sé cuál de los dos es Voy a probar uno Vale Llevo con media hora de reloj Mira, hablando de relojes Buscando el puto stage Ya lo tengo ¿Vale? Así que voy a verlo Voy a verlo Estaba en el be life O sea, es que soy punta más No poder En fin Voy a verlo ¿Vale? Y estoy súper triste Porque bueno no esté O sea, me he preocupado un montón Cuando han dicho que tenía meningitis Y han dicho que no la tiene Al final Espero que solamente sea un resfriado Y esté un poco más débil De lo normal Y por eso no Bueno, ya han decidido que no salga Que lo entiendo Y lo prefiero Pero espero que se mejore Porque es Es como decir No, o sea No, después de tanto tiempo esperando No tenemos a uno aquí O sea Es como muy triste Y no quería Pero bueno Es lo mejor para él Y se recuperará pronto Así que ahora lo veremos Así que voy a verlo ¿Vale? Voy a verlo Vamos a ello También tiene reflejos rojos En el pelo ¡Oh, qué sexy! ¡Yo qué en medio! ¡Me encanta! ¡Oh! Es el que hace de mono ¡Qué guapo está aquí Y yo con el pelo así Se parece al detalle ¡Qué guapo está aquí! ¡Qué guapo yo con este chico! ¡Qué guapo yo con él! ¡No puedo con él! ¡Me encanta! ¡Qué guapo yo con él Te gusta mucho su parte ¿Eh? ¡Qué guapo yo con él! ¡Qué guapo yo con él! ¡Me encanta tío! ¡Me encanta el baile tío! Es como mi... No sé Muy movido y sexy a la vez ¿No? Al menos lo parece a mí ¿Qué cara tiene? ¡Rabia! ¡Ah, me encanta! ¡Me puede aprender este paso! ¡Ah, me encanta! ¡Me puedo contigo, tío! ¡Me vas a matar, Lía! ¡No me gusta como me han cortado el pelazo con el dedo! ¡No me gusta como me han cortado el pelazo con el dedo! ¡Wow, ojalá ver a uno pronto! ¡Qué guapo estás, cabrón! ¡Adiós! ¡Qué tan guapos! ¡Ah, me gusta esta parte de como... ...como guapando! ¡Ah, que me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Ah, que os pasa! ¿Por qué estáis así de... ¡Bua! ¿Esto de los disparos es porque nos quieren matar a carnafón, bebé? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué no es lo que pasa? ¿Por qué no es lo mal? ¿Por qué no es lo mal? ¿Por qué no es lo mal? Y Minyuk, tío Yo tengo un problema de vallas, ¿vale? O de vías, o llamarlo como queráis Yo lo llamo vías y ya está Es Yuhon, ¿vale? En Monsta, pero también era Yem Era en plan, estaba entre Yuhon y Yem Y es como, no puedo, no puedo elegir uno Pero es que ahora de repente Minyuk está por medio también Pero es que Hyeongong me encanta Y Shou no era el primer vallas que tuve de Monsta En plan cuando empecé Y Kiyun, ¿habéis visto a Kiyun? Y bueno, que es amor en persona Y está tan, tan, tan Tan rico y es tan Tan todo, o sea, es tan bueno Y tan, yo qué sé Es que lo abrazaría y no lo soltaría nunca Es como una persona maravillosa Y no solo por cómo es por fuera Sino por dentro, o sea, hablo por dentro totalmente Y es como, ¿qué hago? ¿Cuál escojo? Es que yo no puedo escoger Me tienen que escoger a mí Y me gustan todos, ¿qué hago? No puedo escoger uno y entonces estoy triste porque estoy en plan, vale ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? No lo sé, yo qué sé, están todos preciosos Y me gusta cómo bailan Cómo visten Y cómo cantan Y su actitud y todo Y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me caso? ¿Me caso con los siete? No puedo casarme con los siete Bueno, ni con ninguno Pero da igual Yo con mi fantasía, da igual Y es como, no, no Y me han encantado O sea, me ha encantado Y he visto mucha gente que Que no le había gustado a Dramarama O que no es el tipo de estilo que les gusta de Monsta Y tal Y entiendo que la Etapa de Giro Por ejemplo Era como muy Ah Muy ellos, ¿no? Y sí, la de Rush Por ejemplo, también Y a mí me gusta esa parte de Monsta Pero es que esta tampoco la veo tan Shine Forever Es como más Shine Forever Más, no sé Como más cantar, ¿no? Y esta parte la veo también más dura La veo un poquito No tanto como Rush O como Giro Pero es más No sé Es como muy una mezcla sexy Y tal Y precisamente yo pedí Que quería una canción tipo más sexy No sé Que no he escuchado el resto del álbum Pero bueno Quiero Tengo muchas ganas de escuchar From Zero De todos, ¿vale? Y tengo muchísimas ganas De escuchar el resto del álbum La balada de Yuhon Todo O sea, todo Bueno, la balada que escribió él, ¿no? Y me voy a poner ahora Pero En cuanto a Dramarama El MV El Stage No tengo nada malo que decir Porque Chapo O sea, me encantan Me encantan En serio Y ya está Y no sé qué más decir Así que Nada Esto es el mejor regalo de cumpleaños Que puedo tener en la vida, ¿vale? O sea El mejor Tener tantas cosas Fotos en V Stage De todo Canciones Siguiente canciones nuevas Es lo mejor Y para coger irme a estudiar Me voy a descargar el álbum entero Me voy a ir a estudiar Y voy a estar feliz Y nada Espero que tengan el first wind Porque se lo merecen un montón Se lo han tenido que currar un montón No han parado Desde Shine Forever Desde que hicieron los conciertos He tenido muchísima suerte De poder conocerlos en persona De haber podido ir a un concierto Que es maravilloso El poder darles la mano El poder verles las caras Y el todo Y estoy tan contenta por ellos Y de todo lo que han conseguido En este año Y todo lo que han hecho Y todo lo que se merecen Que es que de verdad Que si Si puedo pedir algo en la vida Es que tengan el first wind Pero es que en este comeback En el siguiente Y en el siguiente Y en el siguiente Porque Monsta merece ser un grupo Con nombre O sea Es que No entiendo por qué no lo es ya Y es como No Tío Los quiero un montón Y para mí son como BTS Completamente O sea En mi corazón Están ellos Y ya está Es que no sé Así que nada Espero que os haya gustado la reacción Mejor dicho Mis gritos Y nada Y nada No sé qué más decir Decirme vuestra opinión Del vídeo De la reacción Del envío Del stage De todo lo que penséis De Monsta De la canción Del álbum De todo Absolutamente de todo Y lo comentamos Y lo discutimos Todos Entre todos En los comentarios Que me encanta contestaros siempre Y saber vuestra opinión Y todo Y ya está Y nada Espero que os haya gustado Igual que a mí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Adiós Muah